Es Farina o Fariana, amo a Farina Muchachos, ¿por qué la violencia les gusta? Explíquenme La vez pasada ya entró con mariachis y toda la cosa, estuvo muy así apoteósica la entrada Y esta vez solo entró el taca, 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 taca Alana, 51.5 kilogramos, 1.56, ok Oh, el peso de MAP Muchachos, me lo gocé, me lo viví con ustedes La ganadora fue evidente ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que la vida y el universo les esté sonriendo Ustedes por lo pronto, mijos, siéntense, acomódense, acompáñenme a ver esta pelea Es que yo vi pelea y dije, ¿qué? ¿qué? ¿yo? Yo voy, yo voy Pero a ver el video nomás, porque me pusieron a pelear en la vida real y no doy ni una Bueno, yo creo que uno por defenderse le hace, pero que experta en el tema no soy Así que quiero que me acompañen a ver esta pelea icónica entre una mexicana y una colombiana Así que mi corazón está dividido, pero bueno, la tierra, la sangre llama Así que bueno, vamos a ver cómo es que se pone esto Aquí tenemos un enfrentamiento entre MAP y Alana Bueno, la verdad es que no conozco mucho a esta chica, a la colombiana Es un evento Weskol, que es un creador de contenido Y bueno, pues vamos a verlo, Stream Fighter Ah, como la vieron ahí Y recordarles que si me quieren apoyar es muy fácil Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita En todas mis redes sociales, Alexa López Coval Así de sencillo, así de fácil, apóyenme, no les cuesta nada Y me ayudan un montón Sin más, empecemos A ver, ¿quién ganó? A ver, a ver Es Farina o Fariana Amo a Farina Esta cantante que se hizo famosa por el factor X Ay, me encanta su pinta con su sombrero volteado Que es justamente el que tengo aquí Con los colores de la bandera El original no tiene los colores de la bandera, pero está chévere Me encanta Farinita Farinita, mi amor Qué linda Farina Yo sea, soy fan de Farina He visto su proceso de crecimiento Desde así un montón de años Me parece una vieja berraja, guerrera La amo Gracias Continúo Map Bueno, pues voy a buscarla en Instagram Porque casi siempre Instagram nos da como una medida De él crea el contenido que crean Y, oh, ya la vi Ah, ella se llama María Alejandra Villegas Por eso se dice MAP Wow Tiene, ay no, no lo van a ver ahí Pero tiene 4.4 millones de seguidores Wow, un montón Medellín, Antioquia Influencia Modelo Ajá Qué linda Ay, amo, amo, amo Porque les gusta ver a las mujeres pelear Porque estoy viendo que estas peleas son muy populares Ay, muchachos ¿Por qué la violencia les gusta? Expliquen, a ver ¡Colombia! ¿Zona de combate? Ah, qué linda Farina con su pelo morado Su cabellito morado igual que la pinta que tiene puesta No, mariquis Yo estaría cagada del susto Ah, si haya entrenado no le da miedo Pues creo Pensaría Aunque también la adrenalina se activa México Y, esos entran re duro Ah, me imagino Ahorita la super entrada del mundo Pero Farina también entró bien Farinita, mi amor ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué está pasando? Ah, no, todo bien Uy Y les ponen eso para que no se les parta la cara ¿No? Para que no se partan la nariz ¿Con quién irá a entrar la mexicana? A ver Como Canelo con Santa Fe, claro Ah Uy Oh, yo ya la había visto a ella contra las españolas o argentinas, era Qué linda Su peinado Me gusta Pero No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Están cantando? ¿Están rapeando? Taca, 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 taca Es lo único que yo entiendo ¿Quién es él? Taca, 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 taca Bueno Pues ¡El ruido de toda mi raza para la nariz de México! Se me hizo raro esa entrada La vez pasada ya entró con mariachis y toda la cosa Estuvo muy así apoteósica la entrada Y esta vez solo entró el taca, 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 taca Obvio está rapeando Y seguramente es un rapero muy grande Que yo no conozco Pero pues no sé Yo solo entendí ¿Ustedes entendieron algo mejor que yo? Y la gente paga y todo Para ir a ver estos eventos O sea, como si fueran peleadoras profesionales Cuando ellas en realidad son creadoras de contenido ¿No? A ver, a ver, esperen Ahí, ahí A ver, a ver Esperen un momentito Miremos las características Alana, 51.5 kilogramos 1.56, ok Oh, el peso de MAP Es 50.7 kilogramos Altura 1.57, ok Muy parejas las condiciones bien En la destina azul Con un peso de 51 kilogramos Directamente desde Medellín, Antioquia Peleadora indicta Que vendiendo el título A seguridad femenina La más piraña del condado Que lindo Y el destino en Nova A un peso de 51 kilogramos Directamente desde México ¡Qué linda! ¡Ay, el doctor Simis! Se ve muy angelical. Sí. El acento paisa. Ya empezó. ¡Tim! ¡Téngala! ¡Dale, mi reina! ¡Dale, mi reina! ¡Dale, mi reina! ¡Mam! ¡Yo es que el internet! Igual yo me imagino que... Que ellas tienen que entrenar. Un montón. ¡No! Le está dando una pela. ¡Le da re duro! ¡No! Sí. Ya la despelucó y le quitó el... No, mi reina. Dale, dale. Tú puedes. ¡Claro! ¡Bueno! ¡Muy, muy, muy exclusiva! Siempre, la dificultad de mi reina... ¡Se siente esta exclusividad! ¡Guau! ¡Se atreve mucho la velocidad! ¡Es así! Le da re duro. Pero es que no, no puede ver nada. La colombiana le subió todo el gorro hasta acá. No ve nada, marica, no ve nada. Sí, eso es verdad. A ver, round two. No quiero que acabe nunca. Huevón, es una palabra muy normal en Colombia, no es una grosería. O marica, lo mismo. Ay, ¿qué hay, sudor? Ágale, pues mi amor, ágale pues mi amor. Ay, no. Y la. Sí. Sí. claro se cansan cualquiera vamos colombia tú puedes colombia bien 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 la rinconó bien bien la rinconó y un poquitico a lana pero lana siento que la ha pegado más en la cabeza que parida era y le ha dado tin tan tin y se ve que las dos tienen buen físico tienen buen cuerpo las dos se ven tonificadas y 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 pues y y y apoyando a su compatriota y y y que que y y y y y No, es que las dos se ve que le han dado duro. No, no, no puedes. Venga, qué espectáculo. Muy bonito. Dale, dale, dale. Últimos cuartos. Si quieres. ¡Ay! ¡Ay! El poder femenino. ¡Ay! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Hijue! ¡Escucha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pelea! ¡Qué señora pelea! Hay una plaza que se sienta conmigo. ¿Qué está pasando? ¡Pelea! ¡Impresionante! ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? Contanos cómo está la pelea. Una muy buena pelea. Voy a ver la pantalla. Dice que en México también la presentamos. Acá en Colombia y en contexto ya todos los mexicanos que están viendo el streaming. ¡A konon! ¡Pero a lo que te gusta! 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 Dice que un aplauso. ¡Pero a lo que te gusta! Uff. ¿Qué pasó? Muy lindas las dos, muy berracas, Farina es hermosa, te amamos, Farina, claro, sí, pues es lo que es. Ni modo, bueno. Wow, ¿y hay más peleas esa noche o no? Sí, ¿no? Hay varias porque os dijeron como, oh, esta noche. Ay, Farina, preciosa, mi amor. Qué linda. Revancha. Oh, fue la única femenina, la única pelea femenina. A huevo, gritan. Bueno, chévere, bonito, un evento, un evento de entretenimiento también. Bien, y siento que... Eso. Sí, se veía que era dura. Lo que yo decía es que independientemente de todo, pues se ve que hay una buena relación entre ellas, se ve. Yo no le tengo miedo a nada, guau. Ay, qué linda. Se los ganó a todos, güey, a todos. Viva Latinoamérica, bien, me gustó su mensaje. Costa Rica. Ay, Pari. Ay, Pari. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Pura vida, pura vida, pura vida. Vamos a acabar con ese evento de todo. Ay, ya se nos acabó. Yo ahí toda entretenida. Muchachos, me lo gocé. Me lo viví con ustedes. La ganadora fue evidente. Nos ganaron. Pero siento que esta chica map, la colombiana, pues resistió hasta el final. Y como ella dijo, no le tengo miedo a nada. Yo me lo gocé. Disfruté del evento, la música. Me parece chévere porque a pesar de que era, obviamente, una pelea y un evento de contrincantes, siento que las palabras fueron muy bonitas, tanto de Alana como de Mab, como muy, hey, ven aquí, chévere. Como que se reconocen el trabajo mutuamente entre mujeres. Así que digo, qué bonito, qué chévere. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer aquí en los comentarios qué opinan. Si fue Alana la ganadora contundente o no. Ah, déjenmelo ahora aquí, los leo. Recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejen ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Ay, qué controversia la de hoy. Me pusieron en una situación difícil. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Háganle a ver. Nos fuimos. Chau. 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 Chau.